Bueno, esto era un poco lo que pasaba en algunas de las cosas que se decían. Pepe Sibrián instruyó a su abogada que empiece a repartir cartas de documentos para varios lados. Una para Georgina Barbarosa y su elenco. Otro es para el Pollo Álvarez y su elenco. Para todos los que... No, no, para los que hablaron puntualmente del tema, no, no, así general no, masivo no. Pero está especificado en lo que le pidió la abogada. Uno es, como decía, Georgina, otro es el Pollo y el tercer programa es el de Masoco. También por estas cosas que veíamos recién en el informe. La fuimos a buscar a Karina Masoco. A ver qué dice.